y también es parte de la organización de mujeres para apoyar al desarrollo del movimiento de mujeres en África. Vamos a hablar de los problemas que están enfrentando las mujeres periodistas en África. Hola, es maravilloso verla. Gracias por estar con nosotros. Tiene 10 minutos también para brindarnos sus conocimientos. Gracias. Muchas gracias por la introducción. Voy a pasarme en la experiencia en las organizaciones feministas que están trabajando a través de África. En Somalia, Etiopía, el sur de Sudán y Sudán. Trabajo con periodistas, mujeres periodistas. Es parte del network que tenemos de apoyo a mujeres a través de la región. Hemos estado haciendo eso durante los últimos 20 años. Trabajamos en Sudán durante la guerra. Hemos trabajado con el sur de Sudán y también con las periodistas mujeres. tenemos una experiencia de establecer los clubes de periodistas y ha sido una parte integral de los programas por un largo tiempo apoyando a las mujeres para que puedan contar su historia. Yo recuerdo que en las redes sociales, algunas de las mujeres periodistas con las que hemos trabajado también tienen el interés de compartir sus historias y también a través de las conversaciones de una manera segura. Como un presentador o presentadora, es un trabajo muy peligroso porque polariza la sociedad, las periodistas mujeres son muy pobres, están dentro de las más pobres. y en adición al hecho que a veces están que tengan acceso a un sueldo o un justo y también a los problemas que pueden tener en línea y las crisis comparado con sus pares masculinos que tienen un nivel de protección porque son reconocidos, son reconocidos como periodistas mientras que las mujeres periodistas mientras que las mujeres periodistas que trabajan en su rol a veces tienen problemas para tener ese reconocimiento y esto las hace que estén más expuestas a violaciones o problemas. el trabajo que están haciendo y las historias que están contando las cuales que son una reflexión de la mayoría de las veces de la realidad a veces no son tomadas a cuenta y las desechan pero aparte del hecho de que no son reconocidas son las primeras en ser atacadas y estar en tiempos difíciles y la transgresión que les sucede de repente no es reportada o reportada de una mala manera por ejemplo en las últimas tres semanas dos mujeres periodistas fueron asesinadas en la guerra en Sudán uno fue asesinada luego de de la milicia y la segunda y la segunda fue aplastada por una camioneta militar ella estaba reportando para una agencia local y el nivel que lo que lo presentan o que lo es mínimo y no es aceptable pero esta es básicamente lo que las mujeres periodistas pasan las mujeres que están en la línea principal también estaba en una de ellas estaba dos meses en la zona de conflicto y también con el impacto de la guerra tenía que reportar y contar las historias de las sobrevivientes era un gran problema una situación muy complicada para nosotros que podamos recolocarla las mujeres que están al frente de que son defensoras es difícil no es una prioridad para los donantes internacionales que están en el proceso de de tener los recursos para que las mujeres se puedan recolocar y los fondos que puedan ayudar en distintas crisis que hay en todo el mundo que enfrentan a las mujeres periodistas que están estigmatizadas de manera social y cultural pero a menudo las asesinan y esto es para mujeres que están trabajando localmente en las en las en la en el medio y las oportunidades para que ellas puedan acceder a capacitaciones entonces los grupos de familia las organizaciones de familia las cuales están interesadas en las historias y que viven estas realidades y las mujeres están más o menos entre las pocas aliadas a las mujeres periodistas y es difícil promover sus historias a veces son historias que no son importantes como decimos y la criminalización de las mujeres y es el tipo de historias que muchas mujeres periodistas enfrentan y en las redes sociales y la sociedad estamos trabajando con estas historias que usualmente las no las toman en cuenta y hay críticas y no importan para mujeres periodistas que reportan esto para integrar el peligro yo creo que el problema para encontrar recursos eso específicamente es difícil para poder desarrollar su capacidad y es crítica esta situación está haciendo que ellas sean invisibles literal están haciendo un gran trabajo pero están teniendo problemas de presentar la información sobre importantes temas gracias muchas gracias Ana muchas gracias por tus palabras y señalar las problemáticas y diferentes desafíos que los periodistas tienen que ver y concentrándose en situaciones como reubicación en las líneas de fuego y como esto no es una prioridad y esto es clave tenemos que encontrar otras vías para enfrentar la gran cantidad de riesgos y de necesidades que las periodistas están enfrentando y ya he recibido varias preguntas y le estoy organizando para la última parte de este webinar para seguir esta conversación así es que muchísimas gracias y justo ahora nos vamos a pasar pasaremos a la región latinoamericana y les quiero recordar a todos que pueden tener acceso a la interpretación tenemos interpretación a español y francés en la siguiente parte del webinar los panelistas estarán hablando en español así es que asegúrense de darle clic al globo que se encuentra en la parte inferior a la derecha de su pantalla y por esta vía pueden tener acceso a la interpretación ahora mismo sí 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 aquí tengo a Michelle Michelle muchísimas gracias bien ahora pasaré a hablar español gracias a nosotros gracias por estar en este webinar bueno Michelle Mendoza es una periodista guatemalteca que se ha especializado en cubrir la política y derechos de inmigrantes en Guatemala pero también en la región desde el 2008 ella ha trabajado en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales incluidos en español y bueno le hemos pedido a Michelle que ahorita si nos puede contar un poco de su experiencia personal como periodista en Guatemala y también que nos describa un poco el impacto de la violencia que las mujeres periodistas han tenido en la región y contarnos un poco más sobre la situación de las periodistas en Centroamérica muchas gracias nuevamente Michelle diez minutos más o menos para que nos compartas tu experiencia gracias gracias por la invitación y voy a comenzar muy sencillo tengo un año ocho meses de estar en el exilio y vivo ahora en Estados Unidos imagínense ustedes que he estado escuchando los relatos y todo lo que dicen pero lamentablemente en países como el mío que son machistas represivos no sólo es difícil ser periodista porque obviamente hay intereses que quieren los corruptos siempre cubrir sino es terrible ser periodista mujer porque te sexualiza yo estoy aquí porque a mí me querían violar estoy aquí porque me querían encarcelar o me querían matar a lo largo de muchos años en Guatemala se instauró ya una dictadura corporativa le llamamos porque está financiada o auspiciada por la élite política tradicional que desde los años 50 pues ha tenido el dominio y el manejo económico de nuestro país y financian ilícitamente a partidos políticos para que cuando estos lleguen al poder pues les hagan favores ya sea a través del Congreso ya sea a través del tipo judicial o inclusive del tipo ejecutivo en mi experiencia comenzó yo con el gobierno de Jimmy Morales el gobierno anterior eran simples amenazas de que iban a abusar sexualmente de mí pagaron más o menos entre 50 y 60 mil dólares para que una un grupo delincuencial me violara yo logré darme cuenta de todo y detener la situación luego en el régimen actual que tiene Alejandro Yamatey en Guatemala la situación ya comenzó a cambiar de tono yo comenzaba a investigar o sea a hacer coberturas como por ejemplo estas inmensas caravanas de migrantes que salían desde Honduras para venir aquí a los Estados Unidos ustedes recordarán la primera de ellas fue en el 2018 en octubre y entonces conforme se iba hablando de cómo el gobierno de Guatemala no les permitía que ellos pudieran continuar y yo lo decía en vivo yo lo contaba en vivo de que estaban lastimando o que estaban habían agresiones en torno a la caravana de los migrantes y entonces esa fue la primera vez que yo comencé a sentir la amenaza porque después de terminar la cobertura de ocho días una corona fúnebre con mi nombre llegó a la casa de mis papás después tuve la oportunidad de venir a la compañía yo trabajaba para CNN en español a recoger equipo y recibo una videollamada en vivo y cuando con el logo de la cadena de CNN y entonces pues obviamente yo contesto por Telegram y aparece un hombre masturbándose en vivo y diciendo que eso me lo iba a venir a hacer a mí a donde estuviera después de eso pues yo dejé de tener una vida normal en mi país no podía salir a la calle sin que me tomaran fotografías de todo mi cuerpo y me sexualizaran amenazaran con que me iban a violar una y otra vez a mí o a mis hijas dejé de salir a la calle dejé de salir con mis hijas prácticamente solo salía para hacer algunas pequeñas o coberturas muy importantes y me empecé a dedicarme únicamente más a investigación la cadena me bajó mucho el perfil porque era demasiada las amenazas a través de redes sociales también incluso autoridades judiciales que tienen cargos importantes en Guatemala también forman parte de estos grupos que apoyan o suministran información privilegiada a los conocidos nets enteros para que a través de las redes sociales te puedan hostigar ya en la situación en la que yo prácticamente vivía privada de mi libertad en mi propio país no podía seguir trabajando normal comienzo a investigar al presidente Alejandro Yamatei le encuentro 11 delitos que fue financiado ilícitamente por algunos grupos en este aspecto eran constructoras que no contaban ni siquiera con los mínimos requisitos para poder aplicar o optar a algo de estado y seis meses entre que entraba y salía de Estados Unidos para poder investigarlo en febrero del año pasado lo publicamos a través de Fernando del Rincón yo no podía firmar en ese momento mi investigación porque ya tenía mucho riesgo porque ellos ya sabían que yo los estaba investigando y las amenazas continuaban ¿qué pasó? que después de de haber publicado el año pasado me quedo en calma un par de meses en Estados Unidos esperando a ver qué podía pasar conmigo la cadena no me respondió como yo esperaba no me otorgaron apoyo para que yo pudiera buscar algún tipo de visa o de estudiante o de trabajo acá mientras miraba qué hacía porque no tenía garantías y decidió regresar a Guatemala y cuando yo regreso a Guatemala dos meses después de haber publicado la investigación hicieron de mi vida un infierno yo ni siquiera había llegado a Guatemala y ya a través de las redes sociales estaba publicado mi itinerario de vuelo ese tipo de información solo las tienen personas privilegiadas en mi país entonces yo estaba haciendo escala cuando ya me estaban avisando que ya todo el mundo sabía que yo iba para allá al día siguiente una persona con características militares va a amenazar de muerte a mi papá el tercer día un medio afín al gobierno de Alejandro de Amatey hace una publicación haciéndome pedazos como mamá como hija como mujer como periodista mi familia trata como de 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 ponerme un de ponerme un momento en paz pero dos días después me compraron un boleto y tuve que salir corriendo de Guatemala vine aquí el 3 de mayo y el día que yo vine aquí los abogados de CNN me dijeron que no podía regresar a mi país porque la fiscal general Gonzalo Porras quería haber un caso en mi contra por haber investigado a Alejandro de Amatey después de eso el 5 de mayo me llama José Rubén Zamora José Rubén Zamora es el presidente del periódico él tiene más de un año y medio de ser privado de su libertad y él ese 5 de mayo me llama y me dice mire patoja que es como le dicen a las muchachas aquí no regrese a Guatemala porque a usted la quieren ver presa o le van a hacer algo muy mal y desde ese momento hasta el sol de hoy estoy en exilio no obstante aunque esté afuera no han cesado las amenazas en mi contra he tenido que sacar a toda mi familia del país siguen las amenazas de hecho lo único que me quedaba era un teléfono con el número de Guatemala pero se encargaban estas personas de filtrar mi teléfono y de enviarme videos donde aparecían a mujeres que estaban a las que estaban abusando sexualmente era obvio que eran videos originales y no solo tenía que lidiar con el miedo de que me iban a venir a violar aquí a Estados Unidos al país que me dio asilo político sino también tenía que lidiar con la frustración de que no sabía qué era lo que había pasado cuál fue el resultado final de las víctimas a las que yo vi entonces por salud mental tuve que deshacerme de ese teléfono y pues con esto concluyo miren ustedes tenemos que comenzar a separar y a diferenciar que por género por género a las mujeres periodistas nos van a atacar y nos van a atentar más todavía van a utilizar nuestro género para tratar de apagarte mitigarte cortarte asustarte y eso fue lo que trataron de hacer conmigo no lo lograron hacer pero cuando yo ya estaba aquí en Estados Unidos me di cuenta de lo importante que es hablar sobre la salud mental y el impacto que tienen todas esas situaciones en nuestras vidas es algo que no se habla mucho pero que es necesario porque yo lo he dicho desde mi tema muy personal pero ya estando aquí en un país que no es el tuyo y que ya estás sola después de trabajar 18 horas al día pasas a no hacer absolutamente nada todas las amenazas te explotan en la cara y es cuando te das cuenta que la salud mental es vital en cualquier momento no antes ni después sino tiene que ser un trabajo constante por todas las situaciones a las que estamos expuestas muchas mujeres y sobre todo muchos periodistas en Guatemala entonces yo quiero terminar diciéndoles que es importante buscar o establecer estrategias con organizaciones para encontrar cómo apoyar a países a periodistas que vivimos en países represivos porque cuando nos toca irnos a otro país no sabemos si existen organizaciones no sabemos si nos pueden apoyar y en mi caso personal CNN en español no cuenta con ninguna de las alternativas o medidas para apoyar a periodistas que nos toca salir huyendo no pasa y eso mismo tampoco pasa en el New York Times tampoco pasa en otros medios importantes a nivel mundial porque pues sí nos piden que trabajemos que le pongamos el pecho a las balas como decimos nosotros en mi país pero a la hora de que nos enfrentamos a esos poderes tan grandes pues no se cuentan con esas herramientas y por último el tema de la salud mental y ahí pues con eso la dejo gracias gracias muchísimas gracias por compartir tu experiencia por tu fuerza y por decidir contar lo que te han forzado a vivir evidentemente y podemos verlo no es fácil gracias por tener esa fortaleza de seguir compartiendo de visibilizar este tipo de ataques de ejemplificar darnos el ejemplo de lo que muchos hemos hecho con la investigación que lo podemos hablar en abstracto pero escucharte escuchar lo que lo que lo que te han forzado a vivir confirma digamos lo que lamentablemente es una característica y una tendencia de los ataques contra mujeres periodistas la sexualización de los ataques a periodistas el enfoque en las familias de las periodistas para intimidarlos para silenciarlos para descreditarlos como estaba diciendo Hala anteriormente también muchísimas gracias y efectivamente enfocarse en estas estrategias enfocarse en las estrategias de los que los países que reciben a las personas a las periodistas que les toca forzadamente ir en el exilio es muy importante pero la salud mental como lo dices también muchas muchísimas gracias bueno y digamos que siguiendo ahorita con el hilo digamos más regional seguimos ahorita con Raiza Carrillo ella es la Liga Officer de Media Defense una organización internacional ahí está Raiza hola bienvenida muchísimas gracias gracias por unirte al webinar por estar con nosotros y compartir tu experiencia bueno entonces Raiza trabaja en Media Defense que es una organización internacional que provee digamos apoyo legal y de varios tipos a medios de comunicación y periodistas alrededor del mundo y Raiza también ha trabajado en Colombia y tiene mucha experiencia en este tema entonces ahorita lo que le hemos pedido Raiza que si nos puede por favor vas a conversar un poco sobre las diferentes estrategias legales de violencia contra mujeres periodistas en varios países de Latinoamérica pues si nos puedes dar ejemplos concretos de estrategias que lo que han considerado como exitosas y digamos que pueden darnos luces hacia donde podemos irnos muchísimas gracias Raiza tienen 10 minutos un poco para hablar y contarnos muchísimas gracias pues por esta extensa presentación y muy agradecida sobre todo con los organizadores de este evento a quienes de verdad expreso toda mi gratitud y sobre todo por poder compartir este espacio con las panelistas antes de iniciar yo sí quisiera unirme a las palabras de Sofía frente al caso de Michelle expresarte mi solidaridad yo pienso que mujeres valientes como tú son las únicas que pueden permitirnos litigar casos para poder generar mayores protecciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa la valentía de visibilizar estos riesgos que claramente tienen un sesgo de género en la profesión de periodista es supremamente importante y sabemos lo difícil que es de poder compartir esto y quiero realmente destacar la valentía en este caso porque finalmente la defensa desde el litigio solo se puede hacer con mujeres valientes como tú como mujeres valientes también como ha sido el caso de Ginette Deoya del cual pienso hablar un poco más adelante y sin más yo creo que para concentrarme un poco más en lo que nos preocupó Sofía y es cuál es la capacidad de trabajo que tiene Media Defense Media Defense se concentra precisamente en procurar la defensa legal para periodistas y de medios independientes a través de tres formas la representación de los y las periodistas en causas legales también a través de la financiación de su defensa legal ya sea a través de un defensor de confianza o a través de una organización local y la tercera manera es a través de litigio estratégico que como les digo pues voy a centrar mi presentación en eso a través de a través de estos litigios estratégicos que Media Defense ya sea lleva o apoya a organizaciones locales para que lleven se busca digamos como poder abordar todo este tipo de características de violencias que se han mencionado anteriormente y voy a concentrar los casos particularmente en alrededor de tres ejemplos que se han dado durante la conversación el tema de violencia sexual el tema de digamos de violencia bastante en línea y también el tema de las campañas de difamación y también un poco como mencionaba Michelle creo que es importante poder destacar un caso en el que también se involucra la responsabilidad de actores privados como claramente la violencia contra las mujeres periodísticas es una cuestión de libertad de expresión y su objetivo como como se ven en todos los testimonios de esa intrusión en la vida familiar y esa intrusión en la privacidad esa intrusión digamos que va mucho más allá de la profesión y esto es digamos una de esas formas diferenciadas en la violencia contra mujeres periodistas particularmente esto es propio como se decía anteriormente de contextos sociales más amplios de sexismo misoginia y desigualdad de género y en este escenario la defensa de la libertad de expresión termina teniendo un impacto o a través del litigio un impacto mucho más amplio en el que también se termina buscándose la defensa de la igualdad de género esto no solamente es libertad de expresión tiene un alcance mucho mayor como lo voy a explicar más adelante en los casos yo creo que me gustaría destacar eso porque finalmente el litigio termina constituyendo como una herramienta transformadora de la sociedad pero también que genera una articulación del estado como lo va a ejemplificar más adelante para que realmente desde distintos ángulos y desde las distintas responsables competencias realmente se logra y se logren dar las garantías necesarias para que las mujeres puedan participar en el debate público y al proteger muchas veces a estas periodistas mujeres también tienen una réplica en la protección de defensores de derechos humanos y de derechos de las mujeres particularmente cuando se trata de un periodismo feminista yo creo que voy a abordar en este marco de ideas inicialmente dos casos que generan unos estándares a nivel regional en la protección frente a los riesgos de violencia sexual yo creo que eso es fundamental en nuestra conversación el primero de ellos es el caso de Ginette Bedoya que fue decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos este caso nos enseña que la violencia sexual contra las mujeres periodistas y la impunidad de estos casos crean un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión esto es un caso que desde la Fundación para la Libertad de Prensa se ha llevado en instancias se llevó en instancias y se continúa llevando en instancias nacionales y se correpresentó con Segil frente a la Corte Interamericana en este caso la periodista quien investigaba sobre las actividades de grupos paramilitares en Colombia visitó la cárcel modelo en Bogotá en el año 2000 esto es ya hace más de 20 años para entrevistar a un preso en las inmediaciones de la cárcel esperando para poder ingresar pues secuestrada torturada y sometida a graves agresiones sexuales y tras estos hechos las autoridades colombianas no llevaron a cabo una investigación efectiva en ese sentido el caso se convirtió en un sinónimo de impunidad el sistema judicial colombiano y los riesgos diferenciados de las mujeres el caso me parece que es supremamente emblemático para la región en la medida que se logra impulsar un cambio estructural la decisión de la Corte Interamericana es muy amplia y el alcance es digamos casi regional me permitiría decirlo de los instrumentos regionales toda vez que busca digamos que el Estado no solamente digamos genere las reparaciones individuales sino también una reparación colectiva reconoce por primera vez la necesidad de establecer unos protocolos de protección y protección especializados las diferencias que hay en la violencia característica de las mujeres y además digamos crea ordena la creación de una base de datos para monitorear el tipo de violencias esto como la doctora Posetti refería inicialmente digamos es un cambio significativo en la producción de datos que permite visibilizar y entender conocer mejor el tipo de violencia para poder finalmente procurar unas respuestas estatales mayores y más efectivas asimismo ordena la creación de un centro de memoria histórica sobre la violencia contra mujeres periodistas voy a dejar hasta ahí la referencia a estas órdenes para poder abordar otros casos pero creo que a través del litigio en este caso se logró un cambio estructural al menos en Colombia donde se ha venido trabajando la implementación de estas órdenes el segundo caso regional es el de Cadilla Yuzmajilova que fue resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos este abordó una situación específica que ejemplifica la naturaleza de los ataques contra mujeres periodísticas en el mundo digital la periodista fue objeto de vigilancia en su casa en su vida privada que dio lugar a una filmación de un video íntimo con su pareja por supuesto fue grabado sin su consentimiento que luego fue utilizado para chantajearla y humillarla públicamente a pesar de que internamente se inició una investigación penal no hubo una decisión o un juicio que llevara a encontrar un responsable y el Tribunal Europeo en ese caso consideró que el Estado había violado su obligación de proteger la privacidad del periodista y que estaba relacionado con su libertad de expresión creo que estos dos casos pueden dar un ejemplo muy específico de cómo los dos tipos de violencia que se han hablado anteriormente pueden digamos ser abordados del litigio de una manera positiva y propositiva para recordar insistir y exigir la protección por parte de Estados frente a los riesgos diferenciados por otro lado quizás me gustaría destacar otros dos casos si el tiempo nos da Sofía me dices del tiempo en cualquier momento uno es en instancias nacionales precisamente por lo que mencionaba Michelle sobre la responsabilidad de los medios de comunicación frente a estos riesgos diferenciados esto es un caso que ocurrió en Colombia una periodista digamos fue agredida o aproximada sexualmente de una manera no consentida y dentro del medio de comunicación no existía un protocolo para recibir las quejas tramitarlas y mucho menos identificar cuando ese tipo de situaciones estaban dando relación a la actividad periodística a través de una acción de tutela en ese caso finalmente que es finalmente conocida por el tribunal constitucional se logra establecer que los medios de comunicaciones deben crear este tipo de protocolos internos pero no solamente digamos como parte de su obligación legal laboral frente a sus empleados sino además identificar hacer la diferenciación de los riesgos cuando tratan digamos cuando cuando son mujeres periodistas es decir acá el reto tiene que ser no solamente del estado sino de otros actores como los medios de comunicación donde tienen que identificar bueno el riesgo sexual de acoso o agresión sexual puede provenir de la fuente puede provenir del medio laboral inmediato puede provenir de un externo muchos de los ejemplos que nos da Michelle yo creo que tristemente son la digamos como el día a día de las periodistas y parte de lo que es muy importante es no normalizarlo denunciarlo y tratar de buscar estrategias legales como estas para procurar digamos soluciones un poco más estructurales que es lo que nos permiten estos casos de litigio estratégico hay otro que me gustaría también mencionar es un caso que también lideró la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia que a mí me parece supremamente importante porque es un litigio que reúne también a nueve periodistas de distintos tipos digamos de puntos de vista editorial y ponen en jaque al Consejo Nacional Electoral y a los partidos políticos también de todo tipo digamos de opiniones políticas así que es un caso que permite mostrar un poco las tendencias que la doctora Posetti también estaba hablando esta violencia en línea cómo es generada cómo es replicada cómo es justificada o normalizada y quiénes deberían intervenir digamos en cómo coartar eso cómo prevenirlo o cómo sancionarlo este caso también fue retomado por la Corte Constitucional recientemente y finalmente es muy importante porque se logra el reconocimiento desde una alta instancia del patrón y de la amenaza a la libertad de expresión desde esa amenaza en línea el marcado sesgo de género que tiene pero también la obligación estatal de articular a la Fiscalía al Ministerio Público a los actores que están involucrados cómo los partidos políticos usan la violencia de género en su actividad política en particular durante elecciones en contra de las mujeres periodistas yo creo que lo voy a dejar ahí por temas de tiempo pero creo que estos tres casos muestran cuatro casos muestran perfectamente que el litigio sí tiene ese potencial de transformación y de prevención y protección de las mujeres periodistas gracias Sofía y voy a cambiar a inglés gracias Raiza gracias por tu intervención gracias Raiza gracias por tu intervención y por resaltar estos temas y deben crear protocolos internos en la en los medios y la variedad y distintos riesgos que están enfrentando un acercamiento un acercamiento inter regional y cómo responder a esto gracias 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 creo que tengo otras preguntas legales que te voy a hacer más adelante al final del seminario web muchas gracias voy a invitar a Sara ella ella es del artículo 19 del del este de África gracias por estar hoy día con nosotros y Sara trabaja en artículo 19 y que ayuda a a las a a a a a la estrategia para abordar la violencia contra las mujeres periodistas en África Oriental tiene distintas estrategias para las mujeres periodistas en África y en la región y para subrayar un poco de de los temas que ellas están enfrentando Sara sé que tienes 10 minutos como los otros panelistas gracias 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 Sofía hola buenos días buenas tardes dependiendo de donde estén gracias de su presencia y como Sofía lo ha dicho trabajo para artículo 19 que es una organización global no gubernamental y trabaja con personas y para que las personas se puedan expresar libremente y puedan tener una vida pública sin miedo a la discriminación o retaliación esto se hace trabajando con dos derechos que tienen que ver con el otro el derecho a la palabra y el derecho al movimiento hemos trabajamos y nos enfocamos con los crímenes contra las mujeres feministas y a nivel mundial estamos habiendo una gran cantidad de amenazas en línea y en la vida real y ataques muy desproporcionados y específicos en la región de África del Este la cosa es igual lo que podemos ver en según los documentos es que las tendencias más comunes tienen que ver con la violencia que tiene que ver con violencia física abuso verbal y abuso sexual en el trabajo en las zonas de trabajo y también hemos notado que se intensifica cuando las mujeres periodistas están cubriendo reportando temas sensibles o controversiales que tienen que ver con gobernanza políticas derechos humanos paz y seguridad o investigaciones de corrupción así es que obviamente en la era digital también hemos visto una variación que se extiende al espacio digital lo que se llama la violencia con asistencia tecnológica y hemos visto mucho cyberbullying hemos visto a varias mujeres en la región de África del Este ser víctimas de esto debido a espacios como Facebook y X en Reddit e incluso TikTok se utilizan para exacerbar la intensidad de esta problemática porque es sumamente difícil de de rastrear un artículo realizado por la Asociación de Mujeres Periodistas en Kenia descubrimos que 75% de las respuestas han sufrido algún tipo han sufrido algún tipo de acoso y esto también refleja lo que la profesora Cosetti habla de que este es una problemática existente si el 75% de las mujeres periodistas han experimentado algún tipo de acoso en línea algo más la región en África se traduce a una limitación cultural como se pueden ver en los reportes recientes basados en expectativas culturales en lo que pueden y no pueden hacer y eso limita el reportaje y tiene mucho que ver con los ataques que reciben cuando cubren estos temas también hemos visto un aumento en interferencia política la región africana necesita unos cambios administrativos desde hace mucho tiempo ya sobre todo la parte política y lo que se ve actualmente es que existe mucha interferencia política intentando silenciar a las mujeres periodistas que van en contra de la política actual no permiten que las mujeres cubran ciertos temas también el trabajo en el campo es muy limitado muy limitado porque no ofrecen suficiente entrenamiento ni seguridad para las mujeres periodistas para que puedan enfrentar esta situación y esto solo como contexto cuál es el marco legal actual en la región que pueda apoyar los derechos de las mujeres periodistas que trabajan en África del Este y la verdad es que una cantidad de países africanos Kenia Ruanda Tanzania están implementando leyes nacionales la constitución garantiza el derecho a la información los medios pero también garantiza una serie de leyes de igualidad de género estos países también pertenecen o son parte de varios tratados de derechos humanos internacionales que tienen que ver con derechos políticos y civiles y incluso el de los derechos humanos y derechos de las mujeres en África pero la realidad es que todo esto obliga a los gobiernos africanos que son parte de África del Este asegurarse de que todas las mujeres puedan disfrutar de este derecho el derecho a la igualidad y el derecho a exprimirse en el contexto de las mujeres periodistas esto quiere decir que el Estado tiene una obligación de proteger y respetar el derecho a la palabra y esto va a instancias de personas que son víctimas de ciertos ataques y prestarle atención a algún tipo de represalia pero lamentablemente la realidad es que existe una brecha muy amplia entre la comprensión gubernamental de que la libertad de expresión y el derecho de las mujeres se trabajan mutuamente así es que los gobiernos no reconocen esto y hay una naturaleza que existe entre los derechos de las mujeres y el derecho de la expresión los dos no se pueden implementar aislados tienen que trabajar juntos este nivel de movilidad debe permitir que los gobiernos garanticen los derechos a todos sin discriminación la tendencia histórica es que la expresión en la región siempre se utiliza para con fines de discriminación y misoginistas la estrategia es incorporar tratados de derechos humanos internacionales para asegurar que la libertad de la expresión y la igualdad de géneros trabajen en conjunto en términos de impacto permitan compartir lo que ha sucedido hemos trabajado a nivel regional y global hemos trabajado con varias periodistas en Uganda Kenya y no solo periodistas sino esto se extiende a políticas también mujeres políticas y defendores de los derechos humanos tenemos tenemos muchísimo entrenamiento digital para la resiliencia de las mujeres periodistas en la región pero también nuestro enfoque ha sido alrededor de la impunidad que obviamente ha sido un desafío enorme para las periodistas y permíteme compartir algo muy rápidamente un impacto de unos de una de nuestras historias de éxito en Kenya en Kenya hemos desarrollado acercamientos multisectorales al acoso y esto se hizo vía un proyecto que se llama Protex en este proyecto trabajamos con el sector de los medios y este medio les dijo a Walking Group exactamente como se llama es un grupo para que todos los practicantes de los medios que trabajan en Kenya desde los dueños a los que practican a los que desarrollan incluso los que están en el gobierno hemos decidido discutir conversar sobre el acoso en el lugar de trabajo y esto terminó creando un comité para enfrentar este problema y de ahí se creó una política modelo esta política este modelo de política se puede adoptar por cualquier medio y se puede acostumbrar sus necesidades especificas esto cubre temas como acoso sexual como enfrentarlo como crear un mecanismo de cumplimiento interno y externo que permita el reporte anónimo también hemos adoptado esta política y esto permite que varios periodistas sobre todo las mujeres puedan hacer sus denuncias con toda la privacidad ya se han denunciado acosos sexuales y se han visto beneficiadas de estas políticas también hemos desarrollado una herramienta de reporte y hemos compartido esta herramienta con periodistas que han experimentado este acoso y esto esto nos permite darle seguimiento a sus casos esto se puede obviamente hacer de manera anónima hasta ahora seguimos investigando casos que han sido reportados utilizando las herramientas de reporte y esto ha sido bastante efectivo y nos aseguramos nos aseguramos de que las víctimas puedan hacer sus reportes con toda la seguridad del mundo y acompañarlas en sus desafíos puedo ver que ya ha concluido mi tiempo muchísimas gracias por permitir compartir si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto les puedo responder gracias Sofía gracias muchas gracias Sara fuiste directo al punto así es que muchísimas gracias por esto y gracias por compartir las diferentes estrategias que ya han sido creadas las estrategias creadas incluyendo este acercamiento multisectorial que previene la violencia contra las mujeres voy a ver y voy a estudiar este modelo para ver cómo podemos utilizarlo e implementarlo en nuestra área que tal vez entiendo yo ya ha sido implementado en la región latinoamericana y si no entonces podemos customizarlo y adaptarlo a los medios tanto latinoamericanos como de otras regiones así es que gracias por compartir restan 20 minutos para tener una conversación amplia y aprovechar y hacerle formular preguntas a todos los panelistas no sé si podemos agregar a todas las panelistas en la pantalla un momentito si les digo que hemos recibido varias preguntas algunas preguntas son bastante general no son muy específicas pero hay otras que sí son bastante específicas haré todo lo posible para enmarcar a todas esas preguntas así que muchas gracias a todos ustedes por sus observaciones y por estar aquí con nosotros la pregunta la primera pregunta es el efecto de la violencia el efecto de la violencia contra las mujeres periodistas se pueden diferenciar de la violencia de los periodistas masculinos es decir ustedes tienen que investigar tienen que hacer un trabajo y queremos saber si las mujeres periodistas son las que sufren más y son las que están renunciando a sus carreras o que no pueden tomar más riesgo o no tienen la oportunidad de tomar un trabajo más arriesgado solo para tener una idea de los efectos reales de la violencia contra los periodistas si han encontrado algo que pueda diferenciar esta violencia entre hombre o mujer si alguien desea responder esta pregunta por favor puedo hacerlo desde un punto de vista global y reuniendo los puntos ya mencionados por todos sobre todo por la declaración de Michelle que me ha conmovido muchísimo Michelle quiero decir que todo esto lo que compartiste ha reflejado tanto lo que nosotros hemos escuchado como practicantes en este campo y como investigadores en los últimos cinco años también tú señalas muy emotivamente y fuertemente qué tan sexualizada y cómo el género interfiere y cómo el daño que hace todo esto particularmente a la salud mental y estas son cosas que se diferencian hay una diferencia en cuanto a la experiencia entre hombre y mujer y sobre todo con la naturaleza sexualizada del asalto esto puede permear y puede radiar llegar incluso a los hijos de las mujeres sobre todo si estos hijos son niñas esto es muy específico y muy diferente también a las amenazas que reciben los periodistas masculinos sin embargo el impacto a la salud mental es significativo de hecho es la consecuencia número uno grabada a nivel mundial y como les he dicho entrevistamos 150 a 180 personas primeramente comenzamos con mujeres periodistas y de ellas muchas ya estaban viendo o en busca de apoyo psicológico algunas contaban con traumas PTSD y eso debido a su experiencia con la violencia en línea vemos también el gaslighting por red hay una naturaleza extrema de amenazas y abuso que es muy gráfica es un abuso muy muy gráfica pero también un abuso de bajo nivel que es leve pero continuo y largo y este es este tiene un impacto bastante profundo en la psicología ese es el gaslighting de redes que podemos ver en el caso de Carol el objetivo es utilizar terminologías sexistas terminologías misoginistas y realmente misoginistas intentando no solamente intentando sino más bien describiendo a la víctima como loca como inestable para desestabilizar a esta persona que recibe el abuso también la forma en la que obliga a las mujeres a una función invisible está empujando esta profesión o las está sacando de la profesión mejor dicho les están pidiendo que quiten sus historias que no se presenten frente a las cámaras porque entienden que esa visibilidad puede utilizarse y esto esta es una forma de invisibilizar estas mujeres periodistas y es una tendencia muy chocante los hombres entrevistados frecuentemente se conectaban a las mujeres periodistas como colegas por ejemplo editores eran la fuente de apoyo porque parece que las posiciones principales aún son ocupadas por hombre pero también estos hombres pueden confirmar esta triste realidad de que ellos tienen menos posibilidades de ser atacados a la hora de diseminar una información o cualquier otro tema incendiario que puede ser una causa para recibir maltrato pero eso es todo no quiero dominar toda la conversación sino que quiero decir que todo lo que Michelle ha dicho de una forma u otra la hemos escuchado su caso es horroroso y refleja la experiencia global gracias Sofía alguien más quiere agregar alguna respuesta a esta pregunta sí claro Raisa puedes hacerlo en español o en inglés no hay problema en el ejemplo del caso de Ginette Bedoya la orden de crear un sistema de monitoreo sobre las violencias y como decía la doctora Pocetti también esto va a poner digamos en jaque al Estado en la medida que se va a medir el compromiso que tienen o no y la capacidad de articulación que haya desde Ministerio Público desde la Fiscalía desde Ministerio de Trabajo y que se pueda hacer realmente una evaluación holística de cuáles son estos distintos tipos de riesgos en los niveles y se pueda realmente digamos crear un Estado del arte mucho más preciso al menos a nivel país de qué es lo que se necesita para que se pueda aprovechar el Fondo de Prevención y Protección para las Mujeres Periodistas creo que el tema de los datos el esfuerzo que ha hecho UNESCO es enorme y creo que es algo en lo que se debe digamos considerar y tener como una referencia para poder apuntar y digamos concentrar los esfuerzos de una manera mucho más efectiva muchas gracias vamos a avanzar a otra pregunta tenemos una pregunta legal creo que el que quiera contestar pero creo que ambas han tocado en su intervención han identificado uno de los estándares legales de que el sistema ha puesto con los casos en las regiones y qué más está faltando qué otras estándares necesitamos para empujar o avanzar hacia adelante que han sido impugnes o de cosas que han tenido que han mencionado acerca de la de los derechos digitales y las mujeres ya sea para la comisión interamericana o africana la corte africana qué es qué otros estándares se deben promover y estrategias legales se necesitan si puedo comentar en la región africana y de la del tema cualitativo que he compartido número uno el general la libertad de prensa la pregunta es cómo nos aseguramos de que combinadamente esté implementado como un tema mutuo para reforzar derechos del contexto que están por el ejemplo de Kenia las mujeres periodistas en general la violencia en contra de los periodistas necesitamos hacer poder procesar los casos y que hayan más casos documentados o casos reportados directamente esto significa que tiene que haber una constitución que hayan tratados que se implementen de una buena manera y es algo desafiante y cuáles son los estándares antes de agregar más estándares cómo podemos asegurarnos que existen y que trabajen y que funcionen para nosotros y que las instancias a través de información y cuántos casos han recibido qué han hecho acerca de ellos y asegurarnos de que se maneje el tema de la impunidad y en la región inclusive las mujeres periodistas y los periodistas que esto esté documentado y de repente no tienen de repente tienen una disculpa de un político del presidente pero nada más para hacer seguimiento y cómo manejan la situación de la impunidad gracias 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 creo que ya hemos mencionado alguno de esos Raisa creo que lo que dice Sara es supremamente importante digamos creo que hay una dificultad en términos de documentación para efectos legales cómo se documenta desde las organizaciones civiles este tipo de agresiones y muchas veces se necesita casi que una experticia forense para lograr digamos documentar de una buena medida y con una buena calidad el daño y poder conservar la información para que sea válida dentro de un proceso legal yo creo que partir de ahí también creo que otro de los retos grandes es poder entender digamos como temas mucho más desde la tecnología y el alcance que tiene esto por ejemplo en los casos donde la privacidad de las mujeres periodistas es puesta digamos en tela de juicio y eso también permite a nivel digamos desde la estrategia legal poder robustecer los argumentos sobre el impacto y el daño que tiene digamos esas intromisiones en la privacidad más allá de digamos como de una presunción y eso permite también que a través de litigios se puedan exigir unas reparaciones colectivas un poco más estructurales y pueda digamos como corregirse el sistema y articularlo y yo creo que el tercero es un tema más allá del litigio y un litigio exitoso como los que les contaba lograr mantener los esfuerzos una sostenibilidad de los esfuerzos tanto al llevar el litigio pero también una sostenibilidad en lograr la implementación de estas medidas que se logran creo que serían esas tres muchas gracias a ambas tengo otra pregunta o si quieres comentar Hala el hecho de que hay una brecha entre las leyes y las políticas y la realidad de las mujeres periodistas creo que hay una necesidad para aliviar y apoyar de acá en adelante y que y que funcione para las mujeres periodistas y que tengan acceso a recursos legales ayuda legal porque es típico esa brecha que existe entre lo que está en papel y y el tema real ¿no? cómo lo navegan para llegar a y puedan recibir el apoyo que necesitan y esto es algo muy complejo diría que es un proceso complejo gracias Hala esta es una gran manera de de acerca de la pregunta de Michelle que durante una intervención la importancia de crear oportunidades para apoyar a las periodistas cuando están en el exilo y qué estrategias particulares deberían ser empleadas para apoyar a las mujeres periodistas en exilo si hay una oportunidad como puedes comentarnos gracias básicamente pues yo fui encontrando las herramientas en el camino porque no yo no tenía noción ni información de que existe Freedom House CPJ la ICFJ aquí en Estados Unidos que son organizaciones que te pueden ayudar porque es muy fácil decir que te vas a otro país pero nuestros salarios en los países como los míos son muy bajos como periodistas entonces te vas a otro país y no tenés o no tenés o dinero ni siquiera para tener un Uber no tenés dónde vivir no sabes a dónde vas a ir a dar y entonces en mi caso pues yo tuve la fortuna de que muchas personas que en algún momento de la vida me dijeron cuando usted necesite apoyo nos avisa pues yo tuve que articular e hice una red de más o menos entre 25 y 30 personas tanto adentro o fuera de Guatemala que pertenecían a organismos a organizaciones o personas a pie y este a través de ellos logré encontrar herramientas para por ejemplo qué organización me podía ayudar con el proceso de asilo porque aquí te puede costar hasta 25 mil dólares por ejemplo un proceso legal de ese tamaño y nuestros medios pues no te lo van a dar a mí no me lo dieron entonces encontré una organización por ejemplo que se llama mil mujeres y que te ayuda no solo a las mujeres sino a todas las víctimas o a quienes están vulnerables y que vienen a este país buscando refugio o apoyo y pues gracias a ellos lo logré también gracias a la CPJ que te decía que me han abierto puertas en distintos espacios aquí en Estados Unidos y fuera para contar mi historia porque es muy difícil o sea yo me tengo a veces que contandar muchísimo para contar mi historia porque hay muchos detalles muchísimo más dolorosos y cuesta a veces decirlo en voz alta pero también aprendí que era necesario hacerlo precisamente para que no los que vienen atrás porque esto no va a parar por lo menos tengan herramientas y no tengan que pasar por tanto sufrimiento como el que yo pasé por ejemplo un periodo muy largo de depresión que estuve trabajando con psicólogas en contención entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es articular una red de personas de la región o del mundo entero para saber e informar cuáles son esas organizaciones organismos que nos pueden respaldar si en determinado momento nos toca oír de nuestros países existen lo que sucede es que siento que hace falta un poco más de difusión para que nosotros sepamos porque en Guatemala el periodismo comunitario por ejemplo está todavía muchísimo más en riesgo y ellos no saben que existe Freedom House o estas organizaciones entonces yo creo que hay que difundir hay que poner hay que hacer un esquema o una plataforma en la que nosotros a nivel mundial le podamos decir sobre todo a las periodistas mujeres qué organizaciones existen en el mundo entero que nos puedan ayudar Gracias Michelle creo que esta es una gran manera ya tuve una advertencia del tiempo pero yo creo que para manejar este seminario es bueno tener estas redes has hablado acerca de lo has puesto has puesto en palabras y ha sido el rostro de muchas mujeres estas son historias verdaderas personas verdaderas esto está sucediendo en todo el mundo y tenemos que continuar articulando nuestros esfuerzos las políticas estrategias legales y la comunicación con mujeres con las redes de mujeres y mujeres periodistas y continuar teniendo estas conversaciones estos intercambios muchas gracias muchas gracias a todos los panelistas todos los que nos estuvieron con nosotros el día de hoy hemos publicado esto en distintas redes sociales muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un lindo día gracias gracias